Yo tuve un periodo de crisis de ansiedad por cambios que había en mi vida. No tuve mejor idea que buscar eso. Entonces estaba así llena de conocimiento y mi cerebro, mis emociones, muy arcaicas. De decir, muy poco gestionadas. Eso fue súper corto producente. Entonces, no es apología que déjenlo popular, sino que invítenlo al cerebro que él participe. Pero déjenlo que él mismo haga la traducción. Vuelvan al cuaderno, a la escritura. Se van a dar cuenta que sumergirse en el conocimiento es no solo aprender, sino es toda una experiencia. El aprendizaje de hecho es una experiencia. Como andar en bicicleta. Si lo aprendió el cuerpo no se olvidan más. Entonces, está bueno, vuelvan esto al persona a persona. Y ahí, sí. No, 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 te lo pide. Sí, no, es que ahí justo voy a comenzar. No, no. No, 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 no.